Sebastián Yatra vivió una sin pensar. El pasado viernes 17 de febrero, el cantante Sebastián Yatra estrenó su sencillo musical Una noche sin pensar, con el que por primera vez se atrevió a experimentar con ritmos electrónicos. El lanzamiento de la nueva canción estuvo acompañada del videoclip del tema, que cuenta con la participación de la actriz española Milena Smith y está dirigido por Joaquín Cambre. El audiovisual se desarrolla en una playa y en un mar, mientras Yatra y Smith recuerdan una de las noches que pasaron juntos y piensan en todo lo que pudo ser según la visión que tuvo el intérprete para el videoclip. Reveló su oficina de prensa en un comunicado. Por otra parte, la artista Marta de la Fuente fue la encargada de crear la portada de la canción. Una imagen en la que Sebastián abraza por la espalda a Milena, un posado al desnudo que cobró una nueva vida gracias a la destreza con el pincel y los colores acrílicos de Marta. El tema llega seis meses después del último single de Sebastián Yatra, básicamente que estrenó casi por sorpresa. Una noche sin pensar es la segunda canción que el colombiano saca a luz tras el éxito de Dharma. El disco con el que ha conseguido llevarse a taza dos Grammy latinos por mejor álbum vocal pop y mejor canción pop para tacones rojos y que además le valió una nominación para los recién celebrados premios Grammy.